Ahí está así Ahí está así Salud papá, tómate mi vaso pa' ti Pa' que muevas todo Con ese vaso ya te vas a dormir Ahora Ahí está así Ahí está así Saca pecho, saca pecho Ahí está así Choca tu pecho a mi pecho Choca tu pecho a mi pecho ¿A dónde has tocado? Sigue papá Es así Una guanpeadita Y una silmanita Ahí está así Múvete todo papá Cueñito, cinturita, todo Cabecita, cabecita Cabecita está Así ¿Cómo? Conmigo mi amor Ahí está Y qué me vas a dar ahora Qué me vas a dar Qué me vas a dar Qué me vas a dar Y luego Mi hijo Mi hijo ¿Qué cosa me vas a dar? El niño de compromiso El niño de compromiso Y ya A ver, a ver Me va a poner El niño ¿Qué más quiero, sí o no? O sea, tú vayas preparado ¿Verdad? ¿Y ahora dónde me vas a llevar esta noche? A la cama Bueno Ya tengo Ahora soy la mujer más querida de la cama ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está mi suegros? ¿Mi suegra? Ahí está Ahora ¿Cuál es su cariño de mis suegros? A ver, su caja de chela Claro Claro ¿Dónde está la caja de cerveza? ¿Vacío o no quiero? Ah, ahí está la llena Ahí está Ahora empezamos Sigue bailando papá Claro Que traiga la caja de chela al escenario Un beso Un beso, dice un beso Un beso Ahí está Eso A ver, mi caja de chela Padrino Es efectivo ¿Cómo? Ahí ya ¿Cómo se llama el tío? San Javier ¿Cómo se llama el tío? Chancho ¿Quién acaba de llegar aquí? El papá ¿Quién es él? Solamente para tu hijo Para mi hijo Para mi hijo Para mi hijo En este casino brindando el sol Cuando la vida no vale nada Con los mismos amigos Que nos damos a hacer En este casino brindando el sol Cuando la vida no vale nada Con los mismos amigos Que nos estamos a creations Una cama por la vida es su nombre Otra cama por la vida Es su amor Y está Que en laנה La gotida No de que pasara nada Una cama por la vida es su nombre Otra mesa para mi Con su amor Y está Que en la пока La granidad No de que pasara nada ¡Adiós Boa! ¡Adiós Boa! ¡Vamos, santo, para mi suegro, ¿sá? Ahí está, en mi asorio Y mi suegro, ¿dónde están? Javier Pérez también se llama ¡Eso! ¡Buenos días, Javiercita Pérez! ¡Salud, papi! ¡Salud, papá! ¡Ahora tienes tu nubes! ¡Eso! Todos los días te va a hacer bailar Todos los días cantando Nada más te va a tener Pero eso sí tengo presente, mis suegros Yo no sé cocinar la banca, ya, hermana Eso yo no sé Por ahora vamos a tener empleadas Y uno pa' bajar Vamos a buscar mañana Mis vecinos Tienen el campeón Paletín Y un animal ¡Vamos, santo, pietón, 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 pietón! ¿Con mi plata? ¡Ahora no! ¡Salud! ¡Ay, nomás déjame chela, papá! ¡Ay, nomás déjame! ¡Eso es para tomar con mi novio! Bueno, voy a tomar con mi suegro Vamos gozando, bailando, tomando eso ¿Por qué tú me vas a dar llorar si sabes cuánto te amo? ¡Ay, mi lindo señor viajero! ¿Cómo no voy a llorar con la luz de su amor? Si mi amor no puedo disfrutar ¿Por qué tú me vas a dar llorar si sabes cuánto te amo? ¡Ay, mi lindo señor viajero! ¿Cómo no voy a llorar con la luz de su amor? Si mi amor no puedo disfrutar ¿Cuánto te gusta tu amor para ganar el objetivo? ¡Pero nunca me engañes! Juan Cayo, te compro tu casa ¡Pero nunca me engañes! Los chicos son los chicos Bueno, así pasa la familia, la institución santiaguera, como pasa don Agrippino, ¿dónde la institución santiaguera, como pasa don Agrippino? ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Una aguacacita! ¡Una aguacacita! ¡Media aguacacita! ¿Qué me importa, señora, para mí, no es así que usarla en mí, no es así? ¿Qué me importa o a ti me quieres? Cuando me quieres me da igual. ¿Qué me importa, señora, para mí, no es así que usarla en mí, no es así que usarla en mí, no es así. Ahora me he pido tu pocos de amión, a ti me llora para ella. ¡Muy cala del sol, tus pasares, mi amor por ti, Alex. Ahora me he pido tu pocos de amión, a ti me llora para ella. ¡Muy cala del sol, tus pasares, mi amor por ti, Alex. Bueno, ahora. ¡Suscríbete al canal!